Desde Caminavacer exclusivamente para todo Montañita tenemos una sorpresa muy exclusiva ¡Aguanajo! Yo vengo a darte a escotarte un poco Yo me dejo y otra vez como un río en el mar que hace poco gota a gota haciéndolo de frente Llego en buen año otra vez lentamente, en de mente Llego en suave como un ave Otra vez yo vengo aquí porque tengo las llaves ¡Haz a la mano Montaña! Esta mierda empieza aquí Esto no se acaba y dice ¡Haz a la mano Montaña! 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 ¡Gracias!